Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Natsu1246XD, Alex Cast, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz Brian Morales Elías Rodríguez Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela también únete al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo Bueno comencemos Dado que la velocidad es una debilidad, Pikachu, usando Tousandler, matará de un solo golpe Después de evitar el cañón electromagnético del imán 3 en 1, el ojo de la rueda de escritura de Shia ocibió inmediatamente el imán 3 en 1 Debilidad Pikatilde Después de escuchar la orden de Shia oci, Pikachu respondió, y luego ruidosos truenos y relámpagos, un rayo amarillo condensado en su mano izquierda, y continuó manteniéndose en la pequeña mano de Pikachu Esos son miles de pájaros Shia organ inmediatamente gritó en estado de shock al ver las habilidades de Pikachu Tenga en cuenta que Tousandler son extremadamente penetrantes, y son buenos para defenderse de su abuelo Wuxion Big Estelesnake, incluso fue derrotado por el truco de Pikachu Al mirar la expresión de sorpresa al lado de Shiaogan, Girona dijo dudosamente que son mil pájaros, y esta habilidad es tan ruidosa, como si realmente hubiera miles de pájaros llamando Tousandler, una de las habilidades propias de Shia oci, el poder aparece en el speaking, que se ha acelerado linealmente para romper la defensa del oponente Los Tousandler acelerados son como un borde afilado, y su poder de ataque es definitivamente de doble nivel La licenciatura Al escuchar las dudas de Girona, Shiaogan explicó que este poder impactante es realmente fuerte Sabes, Kakashi en el mundo de Naruto se convirtió en Kuroba con la versión mejorada de Tundervir de Tundervir del primer técnico Escuchando tu descripción, este movimiento es realmente poderoso, pero el sonido es demasiado fuerte, y básicamente nadie en la misma clase lo hará Después de escuchar la explicación de Shiaogan, Girona pronunció el ceño, de hecho, Kian Diao el poder es muy fuerte, pero el sonido de mantener el rayo de Tundervir es demasiado alto y es fácil para las personas evitarlo Tienes razón, la debilidad de Kian Bird es que es demasiado dinámico, pero no olvides que el Pikachu de Shia oci está ahora en un estado de activación celular, incluso si es un Pokémon al mismo nivel, creo que no hay mucho Más rápido que Pikachu ahora Justo después de que la voz de Shiaogan cayera, Pikachu irradió truenos y relámpagos en línea recta, y llegó al monstruo magnético 3 en 1 que flotaba en el aire a una velocidad similar a la sombra, y luego atacó directamente con la palma izquierda que sostenía a Kian Diao Ve al imán 3 en 1 Maldición, es rápido, y son todas habilidades hechas por uno mismo, no sé el efecto en absoluto, no puedo defenderlo Mirando los movimientos de Pikachu, Malan estaba realmente indefensa Si las habilidades comunes, incluso si hay diferencias en las calificaciones, invencible tan rápido y miserable Bang Boom Cortejar Vi al monstruo magnético 3 en 1 golpeado por las mil aves de Pikachu e instantáneamente vole y golpeé la pared Después de que el humo se dispersó, el monstruo magnético 3 en 1 con una grieta en todo el cuerpo y el cuerpo hecho de minerales quedaron en mis ojos Incluso se quebró bajo el golpe de Chidori, mostrando el poder de las habilidades de doble S El imán 3 en 1 perdió su capacidad de lucha, y Pikachu ganó la segunda ronda Por favor, pídale al entrenador del gimnasio que elimine al próximo Pokémon Después de ver el resultado, el árbitro Muge levantó inmediatamente la bandera para juzgar la victoria o la derrota Por primera vez vi como papá perdió tanto, que fuerte es ese niño Machi se sorprendió al ver que su padre había perdido dos Pokémon Pika Después de derrotar a la hurraca 3 en 1, Pikachu fue muy coqueto y levantó el pulgar hacia Shiaozzi, como si dijera que lo hice bien Utilde Mirando los movimientos de Pikachu, apareció una pequeña sonrisa en el rostro de Shiaozzi Pikachu fue su Pokémon inicial Ha pasado más de una década desde que fue acariciado por una persona La comprensión tácita entre ellos es naturalmente innecesario decirlo Finalmente es tu turno, Sal, Shobbeast Después de recuperar el monstruo 3 en 1, Malan lanzó una bola Pokémon nuevamente Después de un estallido de luz roja, una amarilla con rayas negras Shobbeast, apareció frente a Shiaozzi Dim tilde Nombre Bestia de choque eléctrico Nivel Futuro campeón Características Estática Atributo Departamento de electricidad Potencial A. E. Es entre el rey y el cuasi campeonato, parece que ha sido un gran avance durante un tiempo Mirando los datos de la bestia de la descarga eléctrica, Shiaozzi pronunció el ceño Los datos por encima del potencial muestran A, si es si es A, significa que el nivel ha alcanzado el cuasi campeonato, pero un signo menos es diferente Shiaozzi, tienes que tener cuidado Mi bestia impactante es un Pokémon cuasi campeonato Su temperamento también es muy irritable Dijo Malan a Shiaozzi después de la aparición de la bestia impactante En general, la bestia de choque actual no debería seguir las órdenes de Malan Después de todo, el nivel de Malan ahora es un nivel más bajo que el de la bestia de choque Afortunadamente, la bestia de choque actualmente solo está entre el rey y el cuasi campeonato Además, Malan generalmente trata a sus Pokémon bastante bien, por lo que no habrá comportamiento de Pokémon de no escuchar las órdenes Parece que Shogbeast también es un Pokémon que vale la pena cultivar, pero ya tengo Pikachu Es un poco superfluo cuando subyugo a Shogbeast Al mirar a Shogbeast frente a él, Shiaozzi sintió mucha picazón y quiso conquistarlo Uno para cultivar Rugido El sonido de la bestia de descarga eléctrica es un poco como un tigre Suena muy imponente Después de ver a Pikachu, no se sintió confundido por la hermosa apariencia de Pikachu Sino que se quedó lleno de guerra Bestia de descarga eléctrica, truco de trueno Vi la descarga correcta de la bestia de descarga eléctrica Exhaló una descarga eléctrica poderosa Y luego me acerqué a Pikachu a gran velocidad y ataqué la carita linda Pikachu ya era un backflip sin el comando de Shiaozzi Y escapó del trueno de la bestia de descarga eléctrica El poder de este trueno es bueno, al menos ve más Bola eléctrica Después de evitar el trueno de la bestia de la descarga eléctrica Shiaozzi inmediatamente emitió una orden y vio una bola de energía amarida llena de truenos y relámpagos en la cola de Pikachu Y luego sacudió la cola y la arrojó hacia la bestia de la descarga eléctrica En el pasado Bestia de choque eléctrico, muro de luz Al ver la bola eléctrica acercarse gradualmente a la bestia de choque Malan inmediatamente se desmanteló Y vio las manos de la bestia de choque mirando hacia el frente Luego apareció una pared de luz blanca frente a él Y Pikachu ese bola eléctrica está fuera Auge Calicenia Después de bloquear el truco de la bola eléctrica La pared de luz erigida por la bestia de descarga eléctrica ya era innumerable Y después de unos segundos, se rompió por completo Pikachu, vámonos Después de que el muro de luz de la bestia choque se rompiera La pupila de Shiaozzi se encogió bruscamente e inmediatamente emitió una orden Los fragmentos rotos del muro de luz simplemente bloquearon la vista de la bestia choque Ahora es un ataque Buen tiempo Vi un destello repentino de relámpagos en el suelo frente a Pikachu Y luego me acerqué al suelo y llegué al fondo de la bestia de la descarga eléctrica Solo escuchando el estallido La bestia de la descarga eléctrica fue golpeada instantáneamente por una corriente de no menos de 5,000 voltios Rugido Después de ser golpeada, la bestia de la descarga eléctrica lanzó un grito Si no fuera también un Pokémon del departamento eléctrico, el daño podría ser mayor Bestia de descarga eléctrica, deténgase Mirando a la bestia de descarga eléctrica que fue golpeada, Malan dijo con preocupación La fuerza de Shiaozzi Pikachu, él puede ver, el poder del truco, naturalmente, no es débil Aún no ha terminado, Pikachu, usa protección contra rayos y truenos Aprovechando el momento en que la bestia de descarga eléctrica quedó paralizada Shiaozzi aprovechó la victoria y la persiguió Y vio que todo el cuerpo de Pikachu estaba envuelto en amarillo y coloreado Relámpagó, y su cabello también se erigió Una mirada muy dominante Recoger Boom Después de encender el cuerpo de protección contra rayos, la velocidad de Pikachu es aún más rápida hasta un punto inimaginable Incluso los ojos de la rueda de escritura de Jade de Tres Goudeshi y Aozzi son muy reacios a ver con claridad, a menos que el calidoscopio esté encendido El Thunder Ward se deriva de las tres generaciones de trucos de Raikage en el Naruto Ninja World Después de ser envuelto por Thunder, no sólo tiene el efecto de activación celular, sino que también aumenta enormemente la fuerza física Se puede decir que es una invencible habilidad Es rápido y es tan poderoso, maldita sea, es este Pikachu, creo que es como el dragón rápido Al ver que la bestia de descarga eléctrica fue golpeada instantáneamente por Pikachu, Malan también estaba muy ansiosa en estado de shock ¿Es este hombre realmente un genio? Con tantas habilidades creativas, no es un problema comenzar una escuela Al ver el gemido de Shiaozhi, Sirona de repente sintió que no era digna de Shiaozhi en este momento Además, como campeona, Sirona ha estado usando el aura de genio desde que era una niña Pero ahora, la fuerza de Shiaozhi lo ha hecho sentir una gran presión Sólo hablar de sus propias habilidades que nunca antes había visto es suficiente El prestigio alcanza un punto inimaginable Sirona parece haber anticipado cuánta influencia tendrán las habilidades inventadas de Shiaozhi después de que comience la conferencia de la Alianza de Cuarzo Espera, me abstuve Al ver que la bestia de la descarga eléctrica seguía atacando, Malan dijo de repente Aunque la bestia de la descarga eléctrica todavía tiene efectividad de combate Pero la herida golpeada por Pikachu en este momento ha causado que las acciones de la bestia de la descarga eléctrica se vean muy afectadas Las grandes restricciones sólo empeorarán si continúas luchando El entrenador del gimnasio se abstuvo, así que este desafío del gimnasio fue ganado por Shiaozhi de Fengxin Toun Después de que Malan se abstuvo, Maki inmediatamente levantó su bandera para juzgar Y luego recogió la bola Pokémon que Malan le pasó Corre al azar al centro Pokémon inmediatamente Como se esperaba que fuera el genio de la familia Damu, estaba convencido de que había perdido Esta es la insignia de Gema del gimnasio de la hoja muerta Después de entregar su Pokémon a su hijo para que se ocupara de él, Malan sacó una versión de Gema De la hoja muerta le entregó la insignia a Shiaozhi No es nada, mi Pikachu no ha jugado en mucho tiempo Después de escuchar las palabras de Malan, Shiaozhi también respondió Desde que Pikachu ha estado viajando con Shiaozhi, excepto por jugar ataque o cuando jugaba Casi incluso hay oportunidades prácticas Detrás de Pikachu nada Después de obtener la insignia de la hoja muerta, Shiaozhi y su equipo abandonaron la ciudad de las hojas muertas Hasta ahora, Shiaozhi ha obtenido tres insignias de versión Gema, y solo tiene cinco para desafiar al rey y al campeón Shiaozhi, antes de llegar a la siguiente ciudad, vamos a la cercana ciudad de Rampurki Después de todo, los suministros que llevamos no son suficientes Necesitamos agregarlos En el camino hacia el próximo ayuntamiento, Shiaogantome sacó el mapa y lo miró, luego le dijo a Shiaozhi Como sea, no estoy muy familiarizado con la ruta, puedes resolverlo De todos modos, todavía tenemos suficiente tiempo ahora Después de que termine de jugar en el gimnasio, tendré alrededor de uno o dos meses para descansar Después de escuchar las palabras de Shiaogant, Shiaozhi asintió, y tuvo que decir que Shiaogant fue muy cuidadoso y se encargó de todo muy bien en el camino Sin darse cuenta, Shiaozhi sintió que era realmente correcto invitar a Shiaogant De hecho, con tu fuerza, no necesitas participar en la conferencia en el Chayenge Ignasium, ¿verdad? ¿Por qué tienes que trabajar tan duro? Al ver a Shiaozhi con una cara perezosa, Shirona dijo confundida Esto es divertido, debes haberlo vivido Convertirse en campeón no es contradictorio con desafiar al gimnasio Solo quiero conseguir la Copa de Campeones de la Liga en todas las regiones para demostrar la fuerza de mí y de mis socios Después de escuchar las palabras de Shirona, dijo Shiaozhi ¿Pero no crees que esto es injusto para los otros concursantes? Después de todo, eres un entrenador campeón, pero dejarás al resto de los concursantes sin una oportunidad Al escuchar la respuesta de Shiaozhi, Shirona pronunció el ceño Tan pronto como las palabras de Shirona cayeron, Shiaozhi dijo con desdén ¿Injusto? No hay justicia en este mundo Algunas personas nacen con una cuchara de oro, otras nacen sin mala, y algunas personas necesitan nacer todos los días Ser intimidado En todas partes por el bien de la vida De acuerdo con mi edad, también soy un entrenador novato Este es un hecho irrefutable ¿Por qué necesito acomodar a otros después de alcanzar el nivel de campeonato? Lo que quiero, usaré mi propia fuerza para luchar Si realmente quisiera depender de la familia, habría obtenido los Pokémon raros Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, Shirona se quedó en silencio Después de todo, la vida de Shiaozhi no fue fácil cuando era un niño En ese momento, aunque era un bebé, su madre comía sin comer Para él, Anako es casi como envejecer Diez años antes, pero afortunadamente, después de una vida tranquila, se ha recuperado por completo Hormigueo En este momento, el teléfono celular de Shiaozhi sonó de repente Y no mucha gente sabía su número de teléfono celular, solo unos pocos Oye Shiaozhi, soy mamá, ¿a dónde has estado viajando ahora? Después de conectarse, la voz suave de Anako apareció en los oídos de Shiaozhi Quizás incluso Shiaozhi no lo había notado En el momento en que escuchó la voz de Anako, Shiaozhi se sintió muy feliz Y entrecerró los ojos Shiaozhi 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 y yo nos dirigimos a Rampurchi para reponer suministros Mamá, ¿por qué me llamaste cuando estás libre? Anako, ¿cómo dices estas cosas malas? No puedo llamar cuando no estoy libre Mamá escuchó a tu abuelo Parece que Shiaozhi en mi casa tiene una prometida Debido a que la voz del teléfono no es demasiado pequeña Las palabras de Anako hicieron que Shirona, que estaba a un lado, escuchara y su rostro se sonrojara Después de todo, este tipo de cosas es realmente un poco vergonzoso para la niña No lo menciones, ¿cuántos años tengo, mamá? O puedes hablar con el abuelo, realmente no quiero comprometerme Al escuchar el tono ridículo de Anako, Shiaozhi dijo con dolor de cabeza, lo que hizo que Shirona mostrara decepción en el lado Emoji Anako, no soy tan grande He visto las fotos del otro Se ven bastante bien Coinciden con mi Shiaozhi Shiaozhi Olvídalo, hablemos de ello cuando llegue el momento, un día es un día Por cierto, Shiaozhi, tu abuelo y yo estamos ahora en Lampurchi Escuché que tu abuelo dijo que esta vez estaba aquí para esperarte, así que también me traje Tal vez siento el corazón de Shiaozhi por su prometida Anako inmediatamente cambió de tema ¿Espérame? No, no lo dijiste la última vez, ¿por qué no puedes esperar? Después de escuchar las palabras de Anako, Shiaozhi estaba un poco confundido al principio Y luego pensó en el Shui Jun en su mano, e inmediatamente supo Dr. Oki esperando por mi propio propósito esta vez Está bien, no te quejes, tu abuelo no es fácil, solo tienes que estudiar Pokémon con un poco de interés, para que pueda satisfacer su curiosidad Al escuchar el tono indefenso de Shiaozhi, Anako dijo en voz baja Lo sé, me apresuraré tan pronto como sea posible, es casi la noche El tono gentil de Anako hizo que Shiaozhi se sintiera impotente, e inmediatamente se desharía de él Se puede decir que en este mundo, si alguien puede hacer que Shiaozhi se preocupe tanto, entonces Anako definitivamente puede ocupar el primer lugar, y nadie puede reemplazarlo Parece que vamos a quedarnos en Rampurchi por unos días Mi abuelo y mi madre están allí ahora Después de una cálida conversación con Anako, Shiaozhi colgó la llamada y habló con la persona que estaba al lado Dijo Shiaogan Esto es perfecto, también aprovecho esta oportunidad para familiarizarme con el refinamiento de medicinas Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, Shiaogan asintió también 5, 30 de la tarde, estoy exhausto, finalmente llegué Aunque la caminata es muy deliciosa, encontraremos una motocicleta la próxima vez Caminar es realmente cansado de caminar en la playa de Lampurchi, Shiaozhi dijo con un suspiro de alivio A solo unas horas de distancia, Shiaozhi y su equipo estaban realmente agotados, sin mencionar a la mujer irona Lo que es tan bueno es que esta mujer todavía usa tacones altos negros cortos Desesperada, para ver a Anako antes, Shiaozhi solo podía caminar Con Shiaozhi de espaldas durante más de dos horas A continuación, puedes ir solo Aún eres un campeón No necesitas cambiarte un par de zapatos cómodos cuando viajas Después de llegar a la playa, Shiaozhi reveló un par de ojos de pez ciego y dijo a Shiaozhi Lo siento, lo siento mucho, no esperaba prestar atención a tantas cosas cuando viajaba Cuando viajaba antes, solía andar en bicicleta Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, la cara de Shirona se puso roja y dijo avergonzada Debo decir que aunque Shirona ahora tiene 28 años, su figura y piel están bien mantenidas El jade, la hembra y el pico en el pecho y el frente también están bastante orgullosos Pero Shiaozhi no tiene ningún interés en absoluto La mujer Shiaozhi había probado mucho en su vida anterior Y algunas de ellas eran muy hermosas, pero eran solo historias de una noche La antigua Shiaozhi se resistió mucho a esto y pensó que era una carga Es problemático Sin piedad por Xiangxi Yu, después de que Shirona la dejara atrás, Shiaozhi estiró su rígida cintura y dijo con impaciencia En estos días, Shirona también ha entendido aproximadamente el carácter de Shiaozhi En tiempos normales, se puede decir que es accesible y tiene una personalidad alegre A menudo hace bromas, pero una vez que toca algo que no le gusta, será anormal Tiránico Y este fenómeno solo aparece después de que Shiaozhi enciende la rueda de escritura Por lo que Hirona prestará atención a los ojos de Shiaozhi de vez en cuando cuando charle con Shiaozhi Shiaozhi En este momento, una voz suave se acordó de repente, y luego una figura con una delicada fragancia Se acercó rápidamente al rostro de Shiaozhi y lo abrazó Wow tilde tilde mamá, déjame ir, no puedo respirar Me siento muy cómoda siendo sostenida por Anako, pero el par de Jade Peax frente a su pecho Hace que Shiaozhi no pueda respirar normalmente, por lo que está en los brazos de Anako En el medio, Shiaozhi luchó por salir de este cálido abrazo Tía Wazi, ha pasado mucho tiempo Al ver a Wazi, Shiaogan a un lado también dijo hola Durante la videollamada anterior, Shiaozhi presentó a Shiaogan Con la adición de la identidad actual de Shiaogan, Anako lo sabe bien N.S. Chico maloliente, llegué tan tarde, estoy tan aburrido de morir Una frase horrible vino de un hombre de mediana edad con una bata blanca Abuelo, eres tan sincero, no puedes estudiar después de la conferencia de Quartz, tienes que venir en este momento Al ver que era el Dr. Oki, Shiaozhi dijo quejándose Lento, esa es una bestia sagrada Tu abuelo nunca la ha visto un par de veces en mi vida No esperaba que sometieras a una Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, el Dr. Omi gritó de inmediato Tía Anako, abuelo Damu, hola, mi nombre es Yuto Shirona En ese momento, Hirona, que no tenía sentido de existencia, finalmente encontró la oportunidad de presentarse La repentina aparición de Anako hizo que Hirona se sintiera confundida Si, parece que no estoy preparada para conocer a mi suegra Anako, hola, eres la prometida de Shiaozhi? Es tan hermoso Dr. Oki Shirona, ha pasado mucho tiempo desde que te vi Han pasado más de tres años Y no quiero venir a ver a mi viejo Lo siento, abuelo Oki También conoces la situación en nuestra familia en ese momento Realmente es un clon débil Después de escuchar las palabras del Dr. Oki Shirona dijo avergonzada La niña de la familia tenía una gran barriga Así que casi hubo una pelea entre las dos razas Afortunadamente, al final se resolvió Aunque el precio se pagó mucho, valió la pena Después de todo, su primo es el único brote del linaje directo de su familia auto En el futuro, dependerá de él para transmitir la ascendencia Después de todo, Shirona y Sundae son mujeres Tarde o temprano me casaré con la casa de otra persona Luego, Anako llevó a Shiaozhi al hotel Como hija del Dr. Oki, Anako era naturalmente distinguida No es sorprendente vivir en el hotel Después de guardar su equipaje, el Dr. Oki no podía esperar para llevar a Shiaozhi al hotel El campo de batalla en el patio trasero del hotel, deja que libere al Pokémon No te sorprendas, en este mundo, los grandes hoteles generalmente tienen campos de batalla Después de todo, las batallas Pokémon siempre han sido una profesión común Sin estas instalaciones, estás bastante desactualizado Chicos, salgan Después de llegar al campo de batalla, Shiaozhi lanzó todas las bolas Pokémon de su cuerpo al aire E incluso Anako en el costado tenía curiosidad por saber qué Pokémon Shiaozhi había conquistado Serpiente de acero grande Rugido Vidiao Bi Perro de velocidad del viento Wow Shumijunio Wow Vangirá Clase Flying Mantis Solo Maravillosa flor de rana Gana Dragón rápido Rugido Oh Todos están muy bien cultivados, mira este color de pelaje, mira este músculo Después de que apareciera el Pokémon de Shiaozhi, el Dr. Oki inmediatamente gritó emocionado Y miró frente al perro de la velocidad del viento Mira, y luego aprieta el brazo de Benjra de nuevo No está mal, Shiaozhi, el estado de estos Pokémon es realmente perfecto En el campo de batalla del Grand Hotel en Lampurchi, el Dr. Oki siguió grabando los Pokémon de Shiaozhi con su cualerno Dos palabras de elogio Escuchen todos, permítanme presentarles, este es mi abuelo, y este a mi lado es mi madre, deben ser obedientes Ignorando al Dr. Oki, quien ha estado fascinado con los Pokémon, Shiaozhi presentó a las personas que lo rodeaban A ellos No importa cuántas veces lo vea, es tan impactante Al mirar al Pokémon de Shiaozhi, Shirona dijo con envidia Aunque también es campeona, solo hay unos tres Pokémon que han llegado al campeonato Shiaozhi, este dragón rápido nunca te escuchó decirlo En este momento, el Dr. Ommu, que había registrado casi los mismos datos, se acercó al lado de Shiaozhi y señaló al dragón rápido y dijo Bueno, lo asumí no hace mucho tiempo De hecho, este dragón rápido es un Pokémon super antiguo Es muy grande, como el legendario Fénix Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, Shiaozhi respondió ¿Pokémon ultra antiguos? ¿Todavía existe ahora? Tan pronto como la voz de Shiaozhi bajó, los ojos del Dr. Oki se abrieron La existencia de Pokémon antiguos todavía existe en este mundo, pero el Pokémon ultra antiguo es raro NS Wow Mirando los ojos del Dr. Oki mientras lo miraba, una gota de sudor apareció en la frente de Quailon y se movió lentamente detrás de Anako Es realmente lindo, como tu papá, Quailon Mirando al lindo Quailon, Anako dijo suavemente, y tocó la cabeza de Quailon, haciendo que Quailon entrecerrara los ojos cómodamente ¿Dragón ultra antiguo? Es realmente raro verlo A diferencia de Anako que solo veía la superficie, el Dr. Oki pensaba mucho en muchas cosas La existencia de Pokémon ultra antiguos es muy impactante Sin mencionar a Quailon, el quasi dios elfo encanto Si la familia de Yulong supiera de la existencia del ultra antiguo Quailon, definitivamente tratarían a Shiaozhi con respeto El Dr. Oki ya había pensado en la expresión de asombro del anciano Yulongtian N.S. Abuelo, no lo subestimes, todos mis Pokémon fueron derrotados por él, y los atributos de Shum y Junio fueron restringidos por él Este rápido dragón ha dominado la ley del trueno, y el nivel es definitivamente apropiado Nivel 2 Bestia Mítica Al ver la expresión inesperada del Dr. Omi, Shiaozhi una vez más reveló una noticia asombrosa Debes saber que incluso los quasi dioses elfos básicamente no pueden romper el obstáculo de la bestia Pero el super antiguo dragón rápido es ahora un ejemplo real En este momento, Quailon, quien estaba muy feliz de ser tocado por Anako, de repente gritó de dolor Haciendo que Shiaozhi y los demás a un lado se sorprendieran ¿Quailon, qué te pasa? Al mirar la mirada dolorosa de Quailon, Shiaozhi dijo preocupado Ahora Quailon es su propio compañero, y Shiaozhi abrió la rueda de escritura en un instante Observando el cuerpo de Quailon Caso Shiaozhi, ¿qué te parece? En cuanto a la super habilidad de Shiaozhi para escribir ojos redondos El Dr. Omi y otros ya lo han aprendido Incluso Anako pensó que era Shiaozhi quien heredó las habilidades de su padre Es extraño que el cuerpo de Quailon sea normal, pero la energía sigue entrando en su estómago Al ver la energía fluir en el cuerpo de Quailon, Shiaozhi dijo con confusión Podría ser, Shiaozhi, apúrate y lleva a Quailon a buscar a la señorita Holly, es probable que tu Quailon esté embarazada Al escuchar la descripción de Shiaozhi, Oki, quien tiene décadas de experiencia en investigación, doctor, inmediatamente pensó en la razón ¿Qué? Quailon es una madre Después de escuchar las palabras del Dr. Omi, Shiaozhi parecía estar petrificado como un oído atronador La fuerte actuación de Quailon en el faro de Zengui hizo que Shiaozhi siempre pensara que era un hombre Ser mujer Entonces, no es de extrañar que si no duda en pelear conmigo, tenga que conseguir mi pequeña pastilla para lavar la médula ósea Debería ser para el niño en su estómago, maldita sea, es bueno decirlo antes, así que no tienes que estar tan nervioso Al ver la apariencia de la píldora Shiaozhi Sui, Shiaozhi inmediatamente pensó en la razón, y luego regañó a Quailon Luego lo tomó de regreso, e inmediatamente corrió hacia el lugar de la señorita Holly Por cierto, Shiaogan, déjame preguntarte si el rápido dragón de Shiaozhi ha aprendido sus propias habilidades Justo cuando Shiaozhi se fue, el Dr. Omi inmediatamente pensó en algo muy importante Si, después de someter a Quailon, Shiaozhi la dejó aprender, y la velocidad es muy rápida Definitivamente es el más fuerte entre los Pokémon de Shiaozhi De hecho, después de que Shiaozhi sometió a Quailon, puso el CD de habilidad Utilizado por Quailon La razón por la que Quailon tiene una expresión dolorosa hoy también se debe a que aprendió estas habilidades hechas por uno mismo Y dejó que los huevos de Pokémon en el cuerpo comiencen a reproducirse nuevamente Y la acumulación de energía es probablemente la herencia de las habilidades hechas por uno mismo Si no pasa nada, Quailon debería dar a luz huevos de Pokémon en estos pocos días Efectivamente, no esperaba que el primer descendiente de Pokémon de Shiaozhi fuera Quailon Se debe notificar a Zenkpin lo antes posible Con la herencia de las propias habilidades de Shiaozhi, este mini dragón está a punto de nacer El talento es absolutamente magnífico, y no hay ningún problema con el campeonato Pensando en esto, el Dr. Oki no pudo evitar emocionarse, y directamente sacó su teléfono móvil y llamó a Masaira Oki Y Anako y otros, han llegado al centro Pokémon en este momento, mirando a Shiaozhi caminando ansiosamente Anako caminó suavemente hacia adelante y acarició el cabello negro roto de Shiaozhi, calmando el estado de ánimo de Shiaozhi Oye, papá, ¿por qué me llamas a esta hora? Acabo de terminar mi trabajo Ahora son las 7 u 8 de la noche, y Masaira Oki, que acaba de terminar el trabajo, dijo quejándose después de contestar el teléfono Deja de hablar, déjame decirte, Shiaozhi ha sometido a un dragón rápido ultra antiguo, y ese dragón rápido tiene las habilidades creadas por Shiaozhi Ahora está embarazada, y debería nacer en estos pocos días, chico Ven aquí pronto Siempre que Shiaozhi esté de acuerdo, piensa en el talento del próximo mini dragón Al escuchar las quejas de su hijo, el Dr. Oki gritó, e instantáneamente hizo que los ojos de Oki Masaira se miraran como una bombida Parecía que estaba sorprendido por lo que dijo el Dr. Oki Papá, espera, estaré allí de inmediato Miles de personas de otras familias lo saben, especialmente ese chico apestoso Lu Después de entender lo que sucedió, Oki Masaira dijo en un tono nervioso, y luego rápidamente se volvió hacia Arán para el campo del helicóptero privado Es una pena que las ideas de Masaira Oki sean buenas, pero los hechos no siempre son lo que él quiere Shiaozhi, como el joven maestro de la familia Yulon, naturalmente atrae la atención de las familias principales La situación actual ha sido recompensada durante mucho tiempo por algunos delineadores de ojos Bingo Viejo Danu, te debo un favor esta vez, estaremos allí pronto En la casa de Yulon, Yulon Tian recibió una llamada del Dr. Danu Después de enterarme sobre el superantiguo Kuaidon, Yulon Tian no puedo quedarme quieto Papá, el avión está listo, vámonos Después de colgar el teléfono, Yulon Xi corrió y le dijo a Yulon Tian En el Pokémon de la ciudad de Lampulchi, Shiaozhi y su equipo están esperando los resultados de la inspección del dragón rápido No mucho después, la señorita Hoey y el siempre afortunado huevo se fueron Tíralo tíralo Al ver el aspecto feliz del auspicioso huevo, se estima que el resultado de la inspección es muy suave Señorita Hoey, ¿cómo está mi dragón rápido? Habrá algún problema Pronto, Shiaozhi no pudo quedarse quieto y le dijo a la señorita Hoey Maestro Shiaozhi, no se preocupe, Kuaidon está en buenas condiciones y, según los resultados de la inspección Su Kuaidon ahora está embarazada de tres huevos Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, la señorita Hoey les dio a todos una sonrisa encantadora y entonces dijo ¿Qué? Tres Tan pronto como las palabras de la señorita Hoey cayeron, el Dr. Rocky gritó en estado de shock Ya sabes, el Pokémon Dragon pone huevos, pero el número es muy pequeño, básicamente uno rápido Un dragón pone solo un huevo una vez Durante su vida, y solo un huevo a la vez Es extraño, Kuaidon ha estado vivo durante al menos varios miles de años Incluso si está embarazada, es imposible dar a luz ahora A diferencia del shock del Dr. Om, Shiaozhi después de calmarse, pero su cabeza está llena de dudas Abuelo, hasta donde yo sé, Kuaidon ha estado vivo durante miles de años ¿Cómo podría ser posible quedar embarazada ahora? ¿Es un diagnóstico erróneo? Desde la ansiedad al principio, a la emoción antes, a la preocupación ahora Shiaozhi estaba un poco confundido Le dijo al Dr. Rocky a su lado Por cierto, casi olvido que tu hijo no está familiarizado con la información sobre el dragón rápido De hecho, el Pokémon Dragon pone huevos y puede ser controlado En términos generales, muchos dragones rápidos salvajes solo vivirán cuando solo haya 10 quedan años Pondrá huevos, de esta manera, el dragón rápido puede usar la última vez para protegerlo Los dragones silenciosos que son sometidos por otros son diferentes Debido a la protección del entrenador, a los dragones rápidos no les importará el momento de poner huevos Al escuchar las dudas de Shiaozhi, el Dr. Rocky explicó, esto solo entonces Shiaozhi lo entendió ¿Cuairon, estás bien? Después de entender la causa del asunto, Shiaozhi ya no se preocupó Después de entrar a la sala de observación, Shiaozhi saludó al Cuairon en la cama ¡Wow! Al escuchar la voz de Shiaozhi, Cuairon sonrió y entrecerró los ojos Desde que fue sometido por Shiaozhi, Cuairon siente que la vida es rápida, es deliciosa, hay socios y una oportunidad aún más poderosa Van En este momento, Vanjira de Shiaozhi de repente se quedó sin la bola Pokémon por sí misma Y luego vio a Cuairon gritar, parece que está muy confundida sobre el estado actual de felicidad Vanjira, ¿qué pasa? Al verse a sí mismo saliendo de Vanjira, aparecieron varios signos de interrogación en la cabeza de Shiaozhi Clase tilde clase tilde ¿Eh? ¿Quieres estudiar? Después de usar la guía de ondas para entender lo que quería decir Vanjira, Shiaozhi se echó a perder al instante ¿Aún puede aprender cuando está embarazada? Shiaozhi, no lo mires, tu Vanjira también es mujer y se ve muy joven Ahora veo que Cuairon está embarazada, así que quiero saber con anticipación, muchos Pokémon tendrán este hábito Mira con la expresión desordenada de Shiaozhi, Dr. Oki en el lado habló De ninguna manera, ¿cómo es que todos mis Pokémon son hembras? De hecho, Shiaozhi también sabe cómo distinguir entre Pokémon machos y hembras, pero en muchos casos, el poderoso poder de combate de Vanjira y Cuairon hace que Shiaozhi sea subconscientemente subjetivo Creo que es un macho Papá, Shiaozhi En este momento, Oki Masaira también corrió, con la velocidad de un helicóptero, naturalmente muy rápido, además de que no está muy lejos de la ciudad de Fengxin Si conduces, serán dos o tres Suficiente para llegar Tío, ¿por qué estás aquí? Al ver la figura de Oki Masaira, Shiaozhi preguntó de manera extraña, como si no se hubiera dado cuenta del potencial de los tres mini dragones que su rápido dragón estaba a punto de dar a luz Jeje, al escuchar la pregunta de Shiaozhi, Oki Masaira sonrió y no dijo nada No podía pedirle huevos Pokémon directamente al joven De hecho, este es el caso Tu tío quiere ver si puede tomarte un huevo de dragón rápido y cultivarlo Al ver a su hijo hablar avergonzado, el Dr. Omo naturalmente va a ayudar Resultó ser así, no me importa Después de todo, ya tengo un dragón rápido, y no he tenido tantos mundos en entrenamiento Mientras el dragón rápido esté de acuerdo, no tengo opinión Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, Shiaozhi solo sabía el propósito de Masaira Oki Por esta razón, Shiaozhi no se sorprendió De todos modos, el Pokémon extra Shiaozhi no tiene tiempo para entrenar Mientras el mismo Quairon esté de acuerdo, él, como entrenador, naturalmente no tendrá objeciones Después de enterarse de que había tres huevos de Pokémon en el dragón, Masaira Oki se sorprendió aún más Pudo concebir tres de ellos Se puede ver que el dragón de Shiaozhi tiene una fuerza corporal extremadamente alta El Pokémon dragón pone huevos, aunque solo uno a la vez Pero no es necesario Es solo que aunque el elemento dragón crece muy rápido, se necesita varias veces más energía para cultivar Y si la fuerza del cuerpo no es alta, no podrá resistir la energía absorbida por los tres huevos Si todo es necrótico en el huevo, entonces no vale la pena perderlo Shiaozhi, ven conmigo, hay algo que decirte Después de dejar la sala de Quairon, el Dr. Omu le dijo a Shiaozhi, y luego tomó la iniciativa para caminar afuera Abuelo, ¿qué quieres decir aquí? Después de salir del centro Pokémon, Shiaozhi preguntó Mirando la apariencia de Shiaozhi y sus logros actuales, el Dr. Omu tuvo que suspirar de emoción Él es realmente un genio entre los genios Llegó al campeonato a la edad de 15 años y poseía sus propias habilidades Dr. Oki En realidad, es así También informé a la familia de tu padre sobre Quairon Vendrán aquí pronto Solo quiero decírtelo con anticipación para que no te emociones demasiado Después de escuchar las palabras del Dr. Omu, Shiaozhi se quedó en silencio inesperadamente Durante mucho tiempo, antes de la ruptura real con la familia Yunom, Shiaozhi estaba subconsciente y no pensaba en la familia Yunom Porque cada vez que pensaba en venganza, dejaba a Shiaozhi dudar Shiaozhi, escuchando las palabras de mi abuelo, las cosas han pasado tanto tiempo, déjalo ir si debes dejarlo ir Tal vez odias a tu padre, pero no importa como digas que es tu padre, y la identidad que representas No solo es lo mismo para la familia Omu y la familia Yunom Mirando al silencioso Shiaozhi, el Dr. Damu dijo abiertamente Han pasado más de 10 años, lo único que Shiaozhi no puede dejar es esta cosa Cada vez que habla de la casa de Yunom, no lo detendrá En realidad, tu abuelo también se preocupa mucho por ti Si no fuera por la ayuda de tu abuelo para vender las pociones antes, hubiera sido imposible para nosotros comer un pastel tan grande en la familia Damu Y tu abuelo he estado allí por los extraños dulces Lo aprendiste cuando estabas peleando con Taqueo Si no fuera por tu abuelo mirando a esas familias en secreto, tal vez muchas personas en busca de la muerte te hubieran molestado Afuera del centro Pokémon, el Dr. Damu, Shiaozhi y Jason estaban sentados en un banco en el parque y hablando Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, las pupilas de Shiaozhi se encogieron Parecía que no esperaba que la familia Yunom lo ayudara en secreto, y luego suspiró y dijo Abuelo, de hecho, no tengo mucho odio por la familia Yunom Sin mencionar que esas personas ya están muertas, pero al tratar a ese hombre, realmente no puedo aceptar que mi madre regrese con él De hecho, Shiaozhi no tiene barberas para la familia de Yunom Y, y algunos simplemente odian a Yunom La razón por la que quiere venganza es que no quiere que su madre regrese al lado de Yunom No te preocupes por esto Tu madre no tiene idea de volver con tu padre Desde la perspectiva de tu madre, ahora eres su único sustento Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, el Dr. Oki finalmente se sintió aliviado Cuando venga tu abuelo, puedes tener una buena charla Después de todo, solo heredarás a la familia Yunom en el futuro, pero en mi opinión, tienes una gran posibilidad de heredar Después de todo, tu el talento Después de ver la actitud de Shiaozhi hacia la familia Yunom, el Dr. Oki sintió que el día en que Shiaozhi reconoció el apellido Yunom no está muy lejos No me interesan los asuntos familiares, y el abuelo sabe que odio la sensación de estar atado Mi futuro sueño es pisar cada rincón de este mundo con mis socios para explorar aventuras desconocidas Escuche después de llegar a Dr. Omos palabras, Shiaozhi se rió levemente Ya sea en su vida anterior o en esta vida, a Shiaozhi no le gustaba que lo restringieran Probablemente sea porque Shiaoyao está acostumbrado Al escuchar la respuesta de Shiaozhi, el Dr. Omos no se sorprendió El comportamiento de Shiaozhi siempre ha indicado que no está contento con la moderación de la familia Sabían que tú serías la respuesta Tal vez dejarías que asumieras el cargo de patriarca Un desperdicio de tu talento Mientras el abuelo y el nieto estaban charlando, un sonido de hélices de helicópteros llegó repentinamente Desde el área de estacionamiento del centro Pokémon parecía que la familia Yunom había llegado Vamos a verlo Al escuchar el sonido del helicóptero, el Dr. Oki le dio una palmada en el hombro a Shiaozhi Y luego caminó hacia el parque Después de llegar, Anako y otros ya habían llegado aquí Parece que Oki Masaira se lo dijo con anticipación Anako y otros Después de que se abrió la puerta del helicóptero, un anciano salió del helicóptero con dos personas de mediana edad y un joven detrás de él Después de ver a una de las personas de mediana edad detrás del anciano, la sangre en el cuerpo de Shiaozhi de repente comenzó para hervir Tal vez debido a la misma línea de sangre, Shulongji y Shiaozhi comenzaron una confrontación en un impulso en un instante La llamada confrontación imponente es en realidad la comparación de la guía de ondas En el momento en que los dos se miraron, las piedras en el suelo circundante comenzaron a flotar lentamente hacia el cielo Y Shiaozhi no pudo evitar abrir el ojo de la escritura Rueda Mirando la confrontación entre Shulongji y Shiaozhi, Shulongtian y el Dr. Oki y los demás nos molestaron Quizás siempre haya una ruptura entre Shiaozhi y Shulongji Shulongji Shiaozhi No me llames así, no tengo ninguna opinión sobre la familia de Shulong, pero para ti, es mejor no presentarte nunca frente a mí Y mucho menos acosar a mi madre En términos de impulso, los dos son iguales entre ellos, por supuesto, es sólo el resultado de la liberación de agua de Shiaozhi En el momento en que Shulongji acababa de hablar, Shiaozhi lo interrumpió, sin mostrar una buena expresión en absoluto Al ver la actitud de Shiaozhi, Shulongji finalmente suspiró, por lo que dijo que no cometiera errores Algunas cosas no se pueden deshacer en una oración o dos Shiaozhi, no hagas esto, él también es tu padre de todos modos A diferencia del suspiro de Shulongji, Anako le dijo débilmente a Shiaozhi De hecho, Anako también le tiene miedo al personaje de Shiaozhi, que generalmente está bien Pero este tipo de personaje realmente le preocupa Mamá, estoy bien Al ver la preocupación de Anako, Shiaozhi inmediatamente cerró el Shalanyuan En el momento en que Shalanyuan desapareció, los ojos de Shiaozhi se entrecerraron inconscientemente Esta pequeña acción fue hecha por Shiaozhi inconscientemente De hecho, es bastante normal Entrecerrar los ojos hará que la visión sea un poco más clara temporalmente después de la pérdida de la visión Casi todas las personas miopes tienen este hábito Debido a esta acción, Shirona se dio cuenta y estaba muy preocupada por Shiaozhi Aunque Anako, el Dr. Oki y otros conocían los superpoderes de Shiaozhi, no sabían la existencia De efectos secundarios Shirona ya ha decidido que, pase lo que pase, dejará que Shiaozhi admita a su prometida Un hombre como Shiaozhi es raro y nunca se rendirá No te quedes aquí más, entremos y hablemos Al ver la atmósfera rígida de Shiaozhi y Yulonghi, el Dr. Oki dijo con calma Después de entrar al restaurante en el centro Pokémon, todos estaban sentados alrededor de una mesa redonda Ya era de noche, y estaban comiendo y charlando De esta manera, el ambiente finalmente se pudo relajar un poco Pika En la mesa, el Pikachu de Shiaozhi mordisqueó felizmente una manzana y luego gritó No sé por qué, al Pikachu de Shiaozhi le gustan las frutas, especialmente las agrias como manzanas y naranjas Shiaozhi, no tengo mucho que decir sobre los errores de tu padre, anciano Deja que el asunto entre ustedes dos resuelva el asunto por sí mismo Pero después de todo tienes la sangre de nuestra familia Dragón Real, abuelo Yo todavía espero que puedas volver con nosotros Después de que la atmósfera se relajó mucho, Yulong Tian le dijo a Shiaozhi, Anako estaba muy feliz de escuchar esto Después de todo, Shiaozhi es de la familia Yulong, y sólo se puede decir que la familia Damu es la familia natal de la madre de Shiaozhi Si el anciano puede reconocerlo, Shiaozhi podrá resolver su problema Con la aprobación del Dr. Om, Shiaozhi finalmente asintió, aceptando las palabras de Yulong Tian De todos modos, la mitad de la sangre que fluía sobre Shiaozhi pertenecía a la familia Yulong Al ver a Shiaozhi asentir con la cabeza, Shulong Tian estaba feliz, y sólo podía pensar en compensar la culpa de Shiaozhi en el futuro Por cierto, Shiaozhi, escuché que Fenbo dijo que has despertado a Bird Parece ser correcto en este momento Tendrás que visitar la casa de Yulong después de un tiempo, de lo contrario no podrás controlar completamente el poder de pájaro Dijo Yulong Tian de nuevo cuando todos estaban charlando alegremente ¿Pájaro? Creo que es fácil de usar, y no tiene nada de extraño Después de escuchar las palabras de Yulong Tian, Shiaozhi habitualmente movilizó el poder del pájaro Encontrarlo y hacerlo fácil es tan simple como llamar a un brazo En realidad, tu guía de ondas está bien, pero una vez que los miembros de nuestra familia Royal Dragón despiertan la guía de ondas Deben ir a la cueva Shenlong en tres meses y luego usar las venas del dragón para hacer evolucionar la guía de ondas en el cuerpo y generar nuevo poder Al ver la expresión de desconcierto de Shiaozhi, Yulong Tian dijo Lo de la guía de ondas es realmente muy práctico en este mundo Sin mencionar el poder de ataque, el solo hecho de poder comprender el significado de los Pokémon es suficiente para ser famoso en el mundo ¿La guía de ondas puede evolucionar? Si evoluciona, ¿seguirá existiendo la energía de la guía de ondas original? Shiaozhi realmente no pudo decidir cuando escuchó las noticias de Yulong Tian Después de todo, su rueda de escritura actual fue abierta por la guía de ondas En caso de que la guía de ondas evolucione hacia otras habilidades, ¿qué debo hacer con la rueda de escritura? ¿No es debido a pequeñas pérdidas? No te preocupes, la guía de ondas existirá La evolución de la guía de ondas es en realidad para desbloquear otro poder en tu línea de sangre El poder del dragón, que también es el origen de la fama de nuestra familia de dragones La gente de la familia Yulong, la guía de ondas que se abrió es diferente a la gente de afuera Según los rumores, nuestra familia Yulong ayudó a un misterioso Pokémon Dragon en la antigüedad y obtuvo este poder En cuanto a cómo se ve ese Pokémon, no lo sabemos En cuanto al poder que obtenemos, ese es el poder del dragón Después de usarlo, puede mejorar enormemente la fuerza del Pokémon Dragon Yulong Tian, lentamente le contó a Shiaozhi algunas cosas sobre la familia Yulong Estas cosas también son bien conocidas, no hay diferencia Todas las familias principales confían en Pokémon para obtener superpoderes Así que Shirona y la familia Oki no se sorprenden Aunque la familia Damu también es una familia superior No tienen superpoderes, porque su principal poder está en la investigación No en la fuerza del entrenador Entonces, ¿es lo mismo que Nassi, la entrenadora del Golden Ignatium en el libro original? Usa tus propios superpoderes para ayudar al superpoder Pokémon a duplicar el efecto Después de escuchar las palabras de Yulong Tian Shiaoa figura inmediatamente apareció en la mente de Xi Y ese era el entrenador de gimnasio dorado del departamento de superpoderes, Nassi No ha pasado un mes desde que abrí el pájaro Y volveré después de reunir todos los emblemas del gimnasio Ahora que sé que el pájaro no desaparecerá, Xi'aozi ya no tiene que tomar ninguna decisión Hay un poder más Subfuerza Eso es bueno, no esperaba que Xi'aozi, acabaste de despertar a Bird para tener tanta fuerza Realmente se puede llamar el genio más fuerte en la historia de nuestra familia Yulong Al escuchar a Xi'aozi estar de acuerdo, Yulong Tian exhaló un suspiro de alivio De la familia Yulong no dominan el poder de los Yulong, como pueden decir el pasado De hecho, el poder del poder del dragón también se basa en el azar Cuanto más pura sea la línea de sangre, mayor será la posibilidad Hasta ahora, la línea directa de la familia del dragón tiene el mayor grado de despertar Y el matrimonio con razas extranjeras es muy importante Pequeño En cuanto a Xi'aozi se despertará, Yulong Tian no está demasiado preocupado Después de todo, Yulongi es su hijo y su sangre debe ser muy pura Aunque Anako es un extranjero, Xi'aozi ha abierto una guía de ondas tan poderosa ahora Significa que la sangre de la familia Yulong representa más de la mitad de la sangre en el cuerpo de Xi'aozi Con la fuerza de la guía de ondas de Xi'aozi, es suficiente decir que es un fenómeno de regreso a los antepasados Después de una comida, Xi'aozi habló bien con Yulong Tian y su tío Yulongxi En cuanto a Yulongxi, sigue siendo lo mismo, Xi'aozi no se preocupará en absoluto por su actuación Debido a que bebieron mucho vino, las personas mayores como el Dr. Oki y Yulong Tian Naturalmente se fueron a descansar temprano Y Masaira Oki estaba naturalmente con Yulongxi y Yulong Tian Después de todo, también se les considera personas en el mismo periodo Después de charlar un rato con Yulong, a las 2 de la mañana, Xi'aozi llegó solo al campo de batalla del centro Pokémon Un lugar del tamaño de 4 o 5 campos de fútbol, pero ahora solo Xi'aozi estaba de pie en el escenario de jugadores Pensando en el momento en que acababa de viajar, Xi'aozi descubrió por primera vez que el tiempo pasaba tan rápido Los últimos 10 años, como si fuera ayer, resonaban en su mente Ahora, se puede considerar que Xi'aozi confiesa el apellido Yulong Aunque su relación con su padre no es buena, se puede considerar como una espina en el corazón de Xi'aozi La llamada venganza es naturalmente imposible de hablar Más de 10 años de duro entrenamiento son para la venganza y para demostrar su fuerza Pero ahora no hay un objetivo de venganza, por lo que Xi'aozi tiene que sentir que su boca es invencible Parece que la boca está en todos los mundos bidimensionales Fuerza poderosa e imprescindible Sabía que estarías aquí, porque, no puedes dormir Justo cuando Xi'aozi estaba pensando en el camino por delante, llegó una voz agradable Y Xi'aozi miró en la dirección del sonido Con el brillo de la luz de la luna, Xi'aozi pudo ver a la persona que vino El suave y largo cabello rubio llegaba hasta las caderas y las nálidas Además de la delicada cara, la encantadora figura y los blancos músculos y piel Tú tampoco has dormido Al ver que la persona era irona, Xi'aozi no reaccionó demasiado, y respondió casualmente Estoy muy preocupada de que alguien deje a su prometida sin despedirse Al escuchar las palabras de Xi'aozi, Shirona sonrió suavemente E inmediatamente causó que las flores y plantas circundantes perdieran su luz Te lo dije tan claramente que incluso si realmente te casas conmigo Tu vida no será mucho mejor en el futuro Mi personaje cree que has estado en contacto mucho No es miedo Al ver la sonrisa de Shirona, Xi'aozi preguntó de repente El personaje que dijo era naturalmente el tipo de frialdad después de encender la rueda de escritura Por alguna razón, una vez que se encendió el calidoscopio, Xi'aozi tuvo un pensamiento muy tiránico en su corazón Como la sensación de ser adicto al asesinato por primera vez en una vida anterior Por supuesto que lo sé, pero casar un pollo con un pollo, casar un perro con un perro, en tus términos Es absolutamente el primero entre los objetos del matrimonio familiar Incluso si tienes una deficiencia importante, no puedes esconderte tu talento Además, este año tengo 28 años Me convertiré en una mujer sobrante en unos años Cuando encuentro a alguien que no me gusta, es mejor estar contigo, un hombre que me haga sentir bien Después de escuchar las palabras de Xi'aozi, Shirona caminó hacia el escenario de los jugadores frente a Xi'aozi Y dijo su respuesta frente a él Útil es realmente irónico No esperaba que tuvieras este tipo de pensamiento ¿Tienes miedo de agarrar las semillas de sésamo y perder la sandía? Tal vez después de que me dejes, pronto conocerás a alguien que te guste, tal vez Con Xi'aozi de Shirona sonrió cuando la voz bajó También dijiste que es posible Y si no es posible Creo en mis propios sentimientos Incluso si me tratas mal después del matrimonio, si te casas, estás casado Ahora que he tomado una decisión, no me arrepentiré Esta soy yo El camino del entrenador Al escuchar las palabras de Xi'aozi, Shirona dijo con firmeza Al escuchar el tono firme de Shirona, las pupilas de Xi'aozi se encogieron bruscamente Justo ahora las palabras de Shirona hicieron que Xi'aozi sintiera una creencia muy indestructible En la línea de visión de la rueda de escritura, esa creencia era como una hoja afilada Cualquier momento Ah, interesante, ¿qué tal si jugamos? Sintiendo esta firme creencia, Xi'aozi levantó la cabeza y se rió Como si hubiera encontrado algo muy interesante ¿Apuesta? ¿Qué apostar, cómo apostar? Al ver a Xi'aozi levantar la cabeza y reír, Shirona dijo desconcertada Después de que termine la alianza de cuarzo, tendremos un combate uno a uno Si ganamos, me casaré contigo de inmediato y prometo no volver a tomar una concubina Y nunca dejaré que otro personaje vuelva a aparecer Pero si pierdes, yo también me casaré contigo De todos modos, ninguno de los dos puede escapar Es mejor ser honesto Aunque no sé por qué mi otro personaje tiene una tendencia tiránica, también soporto mucho dolor Pierdes, entonces cuando te enfrente, ya no seré paciente Al escuchar las dudas de Shirona, Xi'aozi contó el juego de apuestas en su corazón Como no podía evitarlo, Xi'aozi decidió enfrentarlo Además, la firme creencia de Shirona en ese momento hizo que Xi'aozi sintiera de repente que estaba pensando demasiado ¿No quieres encontrar una mujer si la relación fracasa? Qué broma, fue un asesino en su vida anterior, y ahora tiene un poder fuerte ¿Por qué debería preocuparse por esto y aquello, si hay una mujer que lo enviará a su puerta, no lo deje pasar? Nada Y también dijo muy claramente que si gana, nunca usará la rueda de escritura A lo sumo su propia fuerza caerá un poco en ese momento, pero no tendrá ningún efecto en la batalla de Pokémon Y Xi'aozi no cree que vaya a perder Las condiciones para perder son muy simples y groseras Es decir, Shirona tiene que enfrentar la ira y la rabia que Xi'aozi ha soportado durante mucho tiempo Esto no es una broma, pero muchos hombres creen que querrían uno Una mujer que se pueda aceptar completamente a sí misma Ya que lo has dicho, aceptaré esta apuesta Después de escuchar las palabras de Xi'aozi, Shirona dijo de repente Ya que había decidido declararse como la prometida de Xi'aozi Definitivamente no admitirá la derrota en esta batalla Y no se negará ¿Tienes tanta confianza? Sabes que tengo dos bestias sagradas de segundo nivel Al ver los ojos confiados de Shirona, Xi'aozi dijo con la boca ligeramente curvada Frente a ti, haré todo lo posible El resultado final es casarme contigo Desde que decidí estar contigo, he hecho los preparativos psicológicos para enfrentarme a ti Por lo tanto, ganar o perder esta batalla es contra mí Muy importante, pero no es un juego que deba ganarse Después de escuchar las palabras de Xi'aozi, Shirona dijo Ella es una mujer muy tradicional, aunque a veces es un poco natural Pero no significa que sea estúpida Después de todo, poder convertirse en campeona El coeficiente intelectual definitivamente no será un defecto Uh! Estoy esperando Al ver que Shirona todavía estaba confiada Xi'aozi no dijo nada Solo se rió entre dientes Y luego se dio la vuelta y se fue Finalmente estás dispuesta a enfrentarme ¿Cuánto tiempo crees que tienes que esperar? Parece que tenía razón Los hombres también necesitan ser relevados Al ver la espalda de Xi'aozi Shirona, cuyos ojos eran firmes De repente bajó la cabeza Pensando en sonrojarse Si Xi'aozi supiera que Shirona pensó que esta apuesta era porque no podía evitar Querer estar cerca del sexo femenino Se estima que la follarían de inmediato Me siento más cómodo Efectivamente, es bueno pensar las cosas más simples Sistema, quiero sacar una lotería Después de regresar a la habitación Xi'aozi se quitó la ropa Se puso un par de boxers y se acostó en el cama En la colcha Tan pronto como la voz de Xi'aozi bajó Llegó al espacio espiritual blanco Mirando la máquina tragamonegras frente a él Xi'aozi casi vomitó Decidió usar los únicos puntos de atributos restantes esta vez Para no tener tiempo Obtén los puntos de atributo Y la máquina tragamonegras que apareció es esta otra vez El modelo de la máquina tragamonegras es aleatorio Pero si quedan puntos de atributos restantes No se cambiará A menos que los puntos de atributos se agoten Y después de que los puntos de atributos se obtengan nuevamente Aparecerá un nuevo modelo de máquina tragamonegras Xi'aozi ahora realmente quiere morir ese cuadrado verde con probabilidad de reventar Sin eso, Xi'aozi tiene menos interés en la lotería Después de tirar del joystick de la máquina tragamonegras cinco veces Xi'aozi esperó en silencio el resultado de la lotería Dim tilde Felicitaciones al anfitrión Consigue los artículos blancos Bienvenido de nuevo Felicitaciones al anfitrión Obtenga el artículo rojo El libro completo de modificaciones del automóvil Para que el anfitrión pueda convertirse en un talento en la fabricación de automóviles Felicitaciones al anfitrión Ha obtenido un artículo dorado y una tarjeta de copia única Que le permite al anfitrión entrar al azar en un mundo Para explorar y descubrir Durante la copia El tiempo del mundo principal se detendrá Felicitaciones al anfitrión Consigue los artículos blancos Bienvenido de nuevo Felicitaciones al anfitrión Consigue los artículos blancos Bienvenido de nuevo Después de clasificar todos los artículos de la lotería Xi'aozi se quedó atónito con la copia de la tarjeta Durante mucho tiempo Xi'aozi pensó que pasaría toda su vida en el mundo De Pokémon Pero la aparición de la carta de Mazmobra hizo que su corazón latiera rápidamente Y pudiera viajar a través de otros mundos nuevamente Si hay algo que sea un elixir en el mundo al que va Pronto significa que puede vivir para siempre Sin embargo Pensando en esta posibilidad Xi'aozi se quedó sin aliento Creo que nadie rechazaría esta inmortalidad Incluso Xi'aozi está muy emocionado ¿Quién no quiere ser inmortal para siempre? Sistema, ¿en qué mundo puede viajar esta carta de Mazmobra? Mirando la carta dorada sin ningún patrón en su mano Xi'aozi le preguntó al sistema Dimby Dimensional, películas, series de televisión, juegos Al escuchar la pregunta de Xi'aozi El sistema rápidamente dio la respuesta Puedes viajar a través de tantos mundos Si viajas a la película Wolverine Después de haber ganado el poder de Wolverine Al mirar el mundo que aparece en el sistema Los ojos de Xi'aozi están llenos de fuego y calor Pero no tenía prisa por usarlo Y mucho menos su capacidad actual no es alta Junto con los efectos secundarios de escribir con los ojos redondos Xi'aozi no está preparado en absoluto Y su sueño en este mundo aún no se ha completado Según el sistema, ahora es una persona que pertenece completamente a este mundo En otras palabras, este mundo es el mundo principal en el que se encuentra Xi'aozi Incluso si ahora puede atravesar la Mazmobra Si usa la bola del dragón El lugar que destruyó la tierra en minutos Se estima que terminará hace mucho tiempo Esta tarjeta es de un solo uso y solo se puede usar una vez Parece que necesita obtener muchos puntos de atributo Espero que haya algunas copias de esta tarjeta Si tiene una, la probabilidad es demasiado pequeño ¿Quién sabe a dónde irá? Después de calmarse, Xi'aozi también recuperó la cordura Para ser honesto, quería viajar a esos mundos con la capacidad de vivir para siempre con una tarjeta de copia Realmente es un sueño idiota, a menos que la suerte de Xi'aozi explote, pero no lo hace Creo que lo es La suerte realmente ha alcanzado el nivel de desafiar al cielo Después de llevar la copia de la tarjeta al espacio del sistema, Xi'aozi se quedó dormido emocionado Hoy, no solo resolvió sus propios problemas mentales, sino que también recibió buenas noticias como la copia de la tarjeta Debo decir que Xi'aozi siente que la suerte de hoy es realmente abrumador N.S. Al día siguiente, Xi'aozi se despertó con el sonido del despertador, abrió los ojos y entró una luz del sol deslumbrante Lo que hizo que la investigación de Xi'aozi entrecerrara los ojos involuntariamente Mirando a Pikachu que todavía estaba dormido, Xi'aozi no lo despertó, se dio la vuelta y recogió su ropa, se la puso y luego la lavó Mirando su cabello desordenado, Xi'aozi se lavó el cabello sin poder hacer nada El cabello largo se ve muy guapo, siempre está desordenado cuando me despierto Pero si lo cortas, la imagen de toda la persona cambiará Aunque Xi'aozi tiene experiencia de vida previa, en este mundo, él es solo un adolescente que tiene casi 16 años Así que naturalmente protege un poco su apariencia Y Capitilde en este momento, Pikachu bajó las orejas, bostezó, caminó lentamente hacia el baño Recogió el pequeño cepillo de dientes que estaba a un lado y se cepilló la boca de arriba abajo Debido a que Pikachu ha vivido con Xi'aozi durante mucho tiempo, ha aprendido muchos hábitos Especialmente cepillarse los dientes Los dientes blancos son brillantes y relucientes Después de terminar de clasificar, Xi'aozi y Pikachu en su hombro salieron de la habitación Debido a que era demasiado temprano, no había nadie en este momento Y Xi'aozi no se preocupó por eso, y caminaron directamente hacia la sala de Quirion Según el diagnóstico de la señorita Jolay, Quirion es hoy o mañana Nacerán tres huevos de mini dragón, así que Xi'aozi está deseando que llegue Si Quirion acepta entregar a su hijo a otros para que lo críen, entonces Xi'aozi no estará en desacuerdo Incluso si otros lo obtienen, definitivamente no podrá alcanzarlo en fuerza Aunque los hijos de Quirion han heredado sus propias habilidades, ¿cuántos se pueden despertar? Pero todo se trata de entrenamiento y suerte, y es imposible transmitirlos a todos Por ejemplo, con diez habilidades creadas por uno mismo, probablemente cinco pueden heredarse Y como máximo tres de estas cinco pueden despertarse, y las dos restantes dependen de la fuerza y la suerte ¿Quirion, cómo está tu cuerpo, está bien? Después de entrar en la sala de Quirion, Xi'aozi dijo, viendo a Quirion acostado en la cama sin energía Xi'aozi no se sentía bien en su corazón Wotilde al ver la llegada de Xi'aozi, Quirion respondió sin energía Parece que para ella a punto de dar a luz, su condición física actual es realmente muy mala Al tocar la linda cabecita de Quirion, Xi'aozi se sintió impotente En este caso, incluso si Quirion se come a Wiyuandan, es inútil Después de todo, esta es una producción normal, y no es una lesión Xi'aozi, no esperaba que vinieras tan temprano Pensé que sería el primero En este momento, el primo de Xi'aozi, Yulon Yidu, se acercó Echar un vistazo Quirion tenía un significado diferente para su familia Yulon También lo visitó anoche, pero fue una lástima que Quirion no le pusiera una buena cara sin la compañía de Xi'aozi Afortunadamente, Anako llegó a tiempo, de lo contrario tal vez sea una pelea El Pokémon tipo dragón durante el período de parto es muy irritable A veces, incluso su entrenador ataca, pero Xi'aozi no está preocupado Después de todo, su fuerza ha sido reconocida por el dragón rápido, además de la deliciosa comida Esperando, Quirion es naturalmente muy satisfecho con Xi'aozi No esperaba que la persona que vino fueras tú ¿Por qué, también quiero conseguir un nuevo de mini dragón para entrenar? Xi'aozi también sonrió cuando vio venir a la persona Yulon Yidu tiene 27 años este año Es un adolescente, pero la brecha generacional entre los dos no existe Lo dejaré en paz, solo quiero ver cómo se ve el dragón rápido súper antiguo Ya tengo un dragón rápido y un dragón pirata, y no tengo tanta energía para cultivar uno Después de escuchar a Xi'aozi palabras, aunque Yulon Yidu tenía el corazón para cultivar, no pudo hacerlo Después de todo, ya tenía dos dragones rápidos en su cuerpo ¿Has descubierto la propiedad de los tres huevos? Ya sabes, las grandes familias de afuera están codiciando y codiciando a tu Pokémon Sin mencionar las habilidades originales, la rareza del dragón rápido es suficiente para hacer que estén luchando Al ver a Xi'aozi cuidando a Quirion, Yulon Yidu dijo Si no hubiera sido por la supresión conjunta de la familia Damu y la familia Yulon, tal vez alguien hubiera venido a la puerta y hubiera querido conseguir uno Todavía no, también voy a preguntarle a Quirion, si él no quiere, me lo quedaré y dejaré que entre mí a sus propios hijos en ese momento No tengo tanta energía y no no tengo la insignia del gimnasio Consíguelo todo Al escuchar las palabras de Yulon Yidu, Xi'aozi negó con la cabeza ¡Wow! Tan pronto como la voz de Xi'aozi bajó, Quirion asintió con la cabeza, haciendo que Xi'aozi se sorprendiera De repente no esperaba que Quirion aceptara dejarle asignar el nuevo Pokémon De hecho, Quirion también es muy deliberado Conoce muy bien su talento Junto con la herencia de sus propias habilidades Incluso si sus hijos no alcanzarán su nivel en el futuro El campeonato es al menos apropiado Ahora que se ha convertido en el Pokémon de Xi'aozi Ha descubierto aún más la inmensidad del mundo Y él cree que Xi'aozi no tratará mal a sus hijos Así que Quirion asintió con la cabeza Parece que tu Quirion confía mucho en ti Yulon Yidu, dueño de la guía de ondas Naturalmente puede entender el significado de Quirion Y le dijo a Xi'aozi con envidia En este caso, tengo la intención de darle los tres huevos al tío Zengtin De hecho, también es muy considerado Okimaseira es su tío mayor, y también es un campeón Tiene una buena forma de cultivar Pokémon Además, es una familia Quirion puede visitar a sus hijos en cualquier momento y darles a Yulon La razón de la familia, además de reconocer su identidad También hay factores que le permiten a Quirion ver a sus hijos en cualquier momento En cuanto a Silona, no puede esconderla de todos modos Cuando llegue el momento, Xi'aozi se casará con ella sin importar si gana o pierde Es mejor darle un huevo de dragón rápido De esta manera, es un regalo, pero en realidad es a su lado Quirion no debería perder demasiado en su corazón Wotilde 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 Después de escuchar las palabras de Xi'aozi Quirion entrecerró los ojos y sonrió Parece que ella entiende el significado de Xi'aozi Parece que no quiere mucho estar separada de su propio hijo Pero desafortunadamente no Entrenamiento humano, incluso si es un cuasi-dios Puede convertirse en basura El huevo que le diste a la familia Yulon ¿Para quién quieres entrenar? Aunque estoy muy feliz de que Xi'aozi pueda dar un huevo de dragón rápido Tan talentoso a la familia Yulon La pregunta del entrenador aún debe hacerse claramente Después de todos la relación entre Xi'aozi y su padre no es tan buena No importa quién sea, trata bien a los Pokémon Excepto a ese hombre Dijo Xi'aozi cuando escuchó las palabras de Yulon Durante la conversación entre Xi'aozi y Yulon El doctor Oki, Yulon Yulon y otros también vinieron aquí Especialmente cuando supieron que a Pieck les pertenecía Estaban aún más felices Especialmente Yulon Incluso si el huevo del ultra antiguo dragón rápido Solo puede alcanzar el campeonato Con el poderoso cuerpo del periodo ultra antiguo Y sus propias habilidades Definitivamente es una existencia invencible al mismo nivel Yoki Masaira también está muy feliz Después de todo, sus campeones Pokémon son muy pocos Además su propio problema de dragón rápido no se ha resuelto Y su corazón está aún más ansioso El último caramelo extraño se le dio a Masaira Oji después de ser investigado por el Dr. Oki Desafortunadamente, el resultado no fue tan bueno como se esperaba Después de comer el caramelo extraño Su dragón rápido rompió el campeonato nuevamente Pero a los pocos días dentro Cayó ante el futuro campeón de nuevo Shia Oji, de hecho Además del problema del huevo de dragón rápido También quiero que me ayudes a ver Qué está pasando con mi dragón rápido Es mejor encontrar el problema y ver si se puede curar Después del desayuno, Oki Masaira le dijo a Shia Oji Y al mismo tiempo soltó su propio dragón rápido Wow Al ver tanta gente mirándolo esta vez Quairon miró a su entrenador con ansiedad Viejo, está bien Este es mi sobrino El extraño dulce que comiste la última vez fue hecho por mi sobrino Te llevaré a ver esta vez Tal vez te haga recuperarte Dijo Oki Masaira para consolarlo Desde que sufrió una lesión fatal Después de que el dragón rápido derribara al cuasi campeón del nivel de campeonato Ha estado deprimido y deprimido El extraño caramelo de la última vez finalmente lo hizo recuperar la confianza Pero no duró mucho Tío, en tu dragón rápido Muchos de los meridianos se han roto Para ser honesto, es un milagro estar vivo ¿Qué está pasando? Después de observar la situación en el dragón rápido con los ojos de la rueda de escritura Xiao Zifro anunció el ceño y dijo No creería que Masairoki abusaría de su Pokémon Y mucho menos abusaría de él hasta que se rompieran los meridianos De hecho, así es como sucedió En una misión para rodear a los Rockets Kick Dragon soportó una herida fatal para mí Aunque al final se salvó, cayó del campeón al semicompeonato Desde entonces, nunca ha hecho un gran avance El extraño dulce que le diste a tu abuelo la última vez Aunque lo hizo romper de nuevo, no duró mucho Después de escuchar la pregunta de Xiaozi Okimasaira explicó la razón del asunto Todos los presentes entendieron el estado de ánimo de Kuairon Cualquiera que cayera de un maestro por un nivel no estaría de buen humor Aunque la píldora Willuand de Xiaozi puede recuperar completamente al Pokémon herido Todo es traumático Los meridianos han estado involucrados en el interno Si es el hígado y cosas por el estilo Está bien decirlo Pero los meridianos son realmente misteriosos Solo sigue me gusta líneas nerviosas Es impredecible Si no hubiera sido por los ojos redondos de Xiaozi Y también hubiera estudiado la energía y el flujo sanguíneo en los meridianos Realmente no entendería la función de los meridianos Xiaozi, ¿qué te parece? ¿Se puede curar a Kuairon? Al ver a Xiaozi fruncir el ceño y estar en silencio Okimasaira dijo Realmente espera que su viejo amigo pueda volver a la cena Kuairon de Okimasaira también miró expectante a Xiaozi Había emociones complejas en esos grandes ojos llorosos Y Xiaozi inmediatamente tomó una decisión Es difícil, pero se puede curar Y la probabilidad es del 100% Al ver los ojos expectantes de Kuairon Xiaozi sacó un cigarrillo y lo encendió Y dijo después de respirar profundamente ¡Wow tilde! Tan pronto como la voz de Xiaozi bajó Kuairon derramó lágrimas de emoción Parece que ya ha tenido suficiente de su propio estado Si no fuera por la comodidad de Okimasaira y sus colegas en el mismo periodo Tal vez se suicidó hace mucho tiempo Aunque el futuro campeón sigue siendo extremadamente poderoso Sabe que, como Okimasaira, el futuro campeón no puede desempeñar un papel importante en absoluto Y, debido al problema de los meridianos rotos, en muchos casos, ni siquiera puede liberar su trucos Esto se puede curar, Xiaozi, hasta qué punto has alcanzado tu nivel de refinamiento A diferencia de la emoción de Kuairon Yomunasaira, los corazones del Dr. Muda y Yulongtian estaban muy conmocionados El problema de la ruptura del meridiano puede tratarse Esto ya es una habilidad mágica Incluso la señorita Hoi en el costado está conmocionada y no puede hablar Lo que el principal farmacéutico de su familia no puede determinar Xiaozi está 100% seguro Xiaozi, ¿hay alguna dificultad? Al ver que Xiaozi todavía fruncía el ceño El Dr. Omu también preguntó Incluso si se puede tratar, el precio ciertamente no será pequeño Hablaré contigo en detalle en un rato Espérame, volveré a la habitación a buscar algo Ignorando la pregunta del Dr. Omu Xiaozi dejó una frase y caminó hacia la habitación De hecho, el plan de tratamiento de Xiaozi es muy simple Una pequeña pastilla de lavado de médula ósea y un caramelo extraño Definitivamente pueden devolver al dragón rápido a la cima del nivel de campeonato La razón por la que dijo que regresó a la habitación para buscar cosas fue en realidad solo para encubrir El secreto del propio espacio de anillo Después de todo, su espacio en el anillo no es comparable a la tecnología de tercera categoría del mundo Incluso si les dijera que Xiaozi no tiene materiales para fabricar, así que solo puede ocultarlo Después de regresar a la habitación, Xiaozi sacó la botella de jade que contenía la pequeña pastilla de lavado de médula y extraños caramelos Y los puso en las cajas de jade compradas con anticipación Estas cajas están hechas de piedras preciosas de jade Además de sus funciones, estas pastillas solo puede ser un favor, así que Xiaozi ha preparado muchas de estas cajas de jade Después de llegar al restaurante, Xiaozi sacó las dos cajas de jade que contenían la píldora y la entregó Después de abrirla, se irradió un aroma medicinal y todas las personas presentes pudieron sentirlo en un instante Dos elixibles Xiaozi, esto es Mirando la caja de jade que Xiaozi sacó, había visto el extraño caramelo No estaba sorprendido, pero era la primera vez que veía a Xiaozi su irán, así que estaba muy sorprendido Es duda Esta es la pequeña píldora de tuétano que refiné Para ser honesto, los materiales para refinar esta cosa son realmente escasos Incluso si el extraño caramelo no es tan difícil como es, lo he estado refinando desde que entré a la práctica de la montaña Casi 10 años en el período de tiempo, solo hice 5 de ellos Uno fue entregado a mi dragón rápido, y ahora solo quedan 4 Puede restaurar completamente la lesión y el estado mental de los Pokémon como Uiyu andan Pero su efecto medicinal no es solo eso, incluso las lesiones ocultas durante la evolución y el daño a los órganos internos se pueden restaurar perfectamente Incluso puede aumentar la fuerza física del Pokémon, pero con la lesión del tío tu dragón rápido El efecto de fortalecer el físico puede transferirse a la reparación de los meridianos, así que la fuerza puede no aumentar mucho Al ver las dudas de todos, Xiaozi abrió la boca y dijo Al escuchar esto, todos los presentes se sorprendieron Aunque Xiao Gan y Shirona habían visto esta píldora Xiao Ximie, no esperaban que su efecto medicinal fuera tan poderoso Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias, por su apoyo chicos